Buenas tardes, mi nombre es Liliana Costa, soy alumna del taller de nutrición a cargo de la profesora Adriana Coca. Cuando Adriana nos propuso preparar algo que tuviera que ver con lo que estuvimos trabajando en el taller para este encuentro, empecé a pensar en todo lo que habíamos podido aprender a lo largo de estos meses. Y desde lo personal sentí que fue una toma de conciencia de la importancia de una alimentación saludable. Muchas veces consumimos cantidad de alimentos, diversos alimentos, pero no todos son los que más nos convienen. Y si bien a esta edad sabemos que necesitamos consumir más de unos que de otros, desconocemos el valor de las propiedades que estos tienen y sobre todo de los nutrientes. Bueno, sería muy largo contar todo lo que hemos aprendido. Realmente tuvimos a lo largo de estos meses muchas herramientas para poder abordar nuestra alimentación y contribuir a que nuestro sistema inmune estuviera cada vez mejor. Por mi parte, dentro de todo el bagaje de conocimientos y de enriquecimiento que esto tuvo, gracias al aporte de Adriana, por supuesto, con todo lo que nos enseñó a poder tener en cuenta, está lo que cada una de las alumnos fuimos aportando desde nuestro saber, desde nuestras experiencias, desde nuestra vida diaria. Yo sentí que había algo que yo no había tenido en cuenta en mi alimentación diaria, si bien muchas de estas cosas me gustaban. Y algo que me sorprendió y que me hizo como un antes y un después, tiene que ver con el consumo de frutos secos y de semillas. Entonces me aboqué a armar un cuadro a través de toda la información que Adriana nos había dado y a la lectura de distintos materiales. Y realmente me parece que no podemos dejar de considerar el consumo de frutos secos y semillas como algo sumamente importante. Si nosotros tenemos en cuenta todo el beneficio que tiene este consumo en cuanto a que tienen sustancias saludables, a que disminuyen la presión arterial, a que son beneficiosos para la salud cardiovascular, a la cantidad de fibras que contienen, a las vitaminas, a los minerales que nos aportan. Creo que no podemos dudar en consumir un puñadito de frutos secos y de semillas diariamente. Creo que no nos hace, no significa ningún esfuerzo, no significa tener que destinar tiempo. Simplemente es tomar conciencia del beneficio que esto nos trae. Y pensar que a la larga nuestro sistema inmune va a tener una mayor protección. Bueno, espero que haya sido útil este comentario para todos y que los incite a buscar información. Muchas gracias. Soy Silvia Andrulevichus, pertenezco al taller de nutrición a cargo de la profesora Adriana Coca y quería contarles mi experiencia en este taller donde aprendí a incorporar a mi dieta diaria distintos nutrientes y alimentos que son necesarios para tener una mejor nutrición. Entonces, para poder explicar esto, vamos a comparar la alimentación con una cena donde hay una entrada, un plato principal y un postre. En la entrada vamos a incluir nuestra visita al supermercado y allí vamos a comprar distintos elementos necesarios, distintos alimentos. Empezaremos por las frutas y las verduras, que son las que nos dan los minerales y las vitaminas, especialmente los cítricos. Después las proteínas, que las podemos encontrar en las distintas carnes, los huevos, los lácteos y sus derivados, pero también las podemos encontrar en diferentes legumbres. Y los hidratos de carbono, que están en las harinas y sus derivados, los azúcares, los cereales y los tubérculos. En estos especialmente, en las harinas, tenemos que tratar de incluir aquellas que sean integrales. También en la compra podemos adquirir frutos secos y semillas, que son muy necesarios para mejorar nuestra nutrición, como también aceites. Pero no solo los aceites comunes, que estamos acostumbrados a utilizar, sino también los aceites como los de oliva, chía, sésamo, caléndula, que tienen gran potencial de omega. En esta compra vamos a prestar atención a los etiquetados. ¿Qué son los etiquetados? Es justamente la parte del envase donde nos dice qué ingredientes tienen los productos. Y ahí entonces tenemos que tratar de comprar aquellos que tengan mayor cantidad de ingredientes naturales y no tantos productos químicos. Convengamos que es más importante en la alimentación que sea natural o procesada, como son los panes, aquellos productos que no tienen tanta elaboración como son los ultraprocesados, que sí son los que tienen mayor cantidad de productos químicos y tendríamos que tratar de producirlos naturales en nuestro hogar. Después pasamos al plato principal, en donde incluimos la forma de preparar la comida. Y ahí podemos elegir diferentes dietas. La dieta cetogénica, la dieta mediterránea, la DASH, la dieta vegetariana, vegana, crur y vegana. Eso de acuerdo a nuestra forma de vida. Pero lo importante es cuando vamos a armar el plato, que el plato tenga los tres elementos fundamentales en sus proporciones. Por ejemplo, en el plato tendría que haber media, medio plato producido por frutas y verduras de distintos colores, crudas o cocidas, un cuarto de plato de proteínas y otro cuarto de plato de hidratos de carbono para que tengamos todos los nutrientes necesarios. Después, dentro de lo que sería el postre, nosotros les vamos a dar un recetario que ustedes pueden consultar en el Facebook de Upami, de la UNLA, donde están todas las recetas que todas las compañeras del taller pudimos aportar para este curso. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Alicia Sollman, alumna del taller de Nutrición 21, coordinado por Adriana Coca. Hola, les quiero hablar sobre la germinación de semillas. Luego, a continuación, verán un videíto, paso por paso, cómo van germinando. El hacer la germinación en casa a mí me produce una gran emoción, porque ver cómo nace la vida, una vez más nos muestra el poder de la naturaleza. En primer momento, hay que poner las semillas o las legumbres en agua para que se activen. En este momento, yo estoy preparando la próxima germinación, que son lentejas. Acá están en agua e irán a la heladera por 12 horas o más. Bueno, lo importante de la germinación es la gran cantidad de sustancias beneficiosas que nos proveen. Estas, que ya están hechas, que son las que van a ver en el video, son de fenogreco, que también es una legumbre. ¿Qué nos dan estos brotes? Vitaminas que, según las semillas, aumentan hasta 20 veces la concentración que presentan estando en estado de latencia, es decir, sin estar activadas. Las enzimas nos proveen enzimas también. Se estima que los brotes tienen hasta 100 veces más cantidad de enzimas que los vegetales y las frutas. También nos proveen fibra y ácidos grasos esenciales. En este caso, sucede lo mismo que las enzimas y las vitaminas. Consumir germinados nos beneficia con grasas saludables y fibras. Yo las como en crudo, en ensaladas. Y suelo brotar, como les mostré, fenogreco, semillas de alfalfa, lino, girasol, legumbres, etc. Bueno, hasta luego. Ha sido difícil en este tiempo, pero bueno, es lo que logré para poder mostrárselos y contarles que las propiedades de los brotes se acentúan mucho más consumiéndolos de esta manera que consumirlos como la semilla nada más. Así que bueno, espero que lo puedan apreciar y a su vez experimentar. En una semana tenés los brotes listos. En este caso ha sido más difícil por el frío. Si bien intenté ponerlos cerca de una estufa para que crecieran más, pero no logré que crecieran. Aún le faltan unos días más para que las hojas se vean con más nitidez. Están aún cerradas. Así que bueno, aquí va mi aporte para que veamos y podamos consumir los brotes. De hecho, otras veces y realmente es muy rico, tiene un sabor un poquito amargo. Bueno, en cuanto a las propiedades, ya sabemos que tienen muchas propiedades y que se potencian cuando uno los consume de esta manera. Espero lo puedan apreciar. Primer paso para hacer los brotes de fenogreco. En agua y va a la heladera por unas cuantas horas para luego pasarlo a un frasco esterilizado. Segundo paso, están puestos en dos frascos esterilizados, tapados con una gasa y sostenidos por una bandita. Les puse agua y ahora la vuelco. Bueno, y luego los coloco a 45 grados para que siga escurriendo. Así, dos veces por día, le voy colocando agua y la vuelco. Y después lo dejo a 45 grados hasta que empiece a brotar. Acá están en 45 grados y ahí se ve el agua como sigue drenando. Bueno, y así van a quedar. Luego les pondré agua y la volveré a sacar como para que queden húmedos, pero sigan drenando. Pero falta un poquito más. Lo puse en dos frascos porque cuando están todas brotadas, llenan el frasco prácticamente. Bueno, vamos a ver. Creo que faltará uno o dos días. Acá ya están listos. Ya tengo uno vaciado dentro de un bol. Ahora voy a vaciar el otro. Y como ven, es como que pungan por salir y están ahí. Acá estoy vaciando el otro. Acá están los brotes de fenogreco. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video